En este mundo, donde todo es leve humo, mentiras, hojarascas, por sobre toda pequeñez humana, por sobre toda la grandeza fatua, como un beso de Dios hecho materia, un símbolo, la madre se levanta. Dichoso tiempo aquel de la niñez maravillosa, infancia de oriniel, benditeta de ingenuidad, el mundo era un edén en donde el bien reinaba, y lleno de ilusión era feliz el corazón, caricia materna, hermano, leal y generosa, ternura sin igual, mundo ideal color de rosa. El venturoso ayer solo quedó el recuerdo, la vida dura y cruel ya me enseñó lo que es dolor, El corazón, sangrón que tengo, en el pesar más cruel sumido, extraña el buen calor de mí, y en la canción se derrama su emoción, evocación del bien perdido. Es para ti la canción, y acariciar tus oídos y dan los latidos de mi corazón. Ahora que no estás te siento más dentro del alma, y nadie ha de poder borrar jamás tu imagen fiel, ahora que no estás es tan tenaz la angustia, de haber sido quizás alguna vez un poco cruel, el eco de tu voz que es voz de Dios libre en mi oído, y eso proalentador que daba el gran abatido. Tu beso inmaterial pasa mi cien rosal, y aunque no estás aquí muy maternal verás por mí, el corazón, sangrón que tengo, en el pesar más cruel sumido, extraña el buen calor de mí, y en la canción se derrama su emoción, evocación del bien perdido. Es para ti la canción, y acariciar tus oídos y dan los latidos de mi corazón.